Ya mi corazón no me obedece Tú me lo dejaste lastimado Aunque yo quisiera perdonarte Dice que tenemos que vengarnos Ya mi corazón no me hace caso Dice que te tiene en el olvido Todo se acabó cuando te fuiste Por haber dejado solo el nido Endureciste el corazón que tanto quiso Endureciste el corazón que te adoraba Ya mi corazón no me obedece Tú lo acostumbraste a que olvidaras Fuiste el gran amor que tanto quise Pero me pagaste con mentiras Ya mi corazón no me obedece Pues le tiene miedo a las heridas Endureciste el corazón que tanto quiso Endureciste el corazón que te adoraba Ya mi corazón no me obedece Tú lo acostumbraste a que olvidaras Endureciste el corazón que te adoraba